Momentos más impactantes del anime Estás un paso adelante de mí Supongo que eso es una prueba más de tus capacidades ¿Te serviría ver una licencia para conducir? Seguro Lo logré a tiempo Ah, oye, perdona la pregunta, pero ¿por qué miras tanto el reloj? Ah, ¿esto? Quizás es porque... Yo soy Kira